Hola, yo soy Ivana, acabo de terminar The Burn Dark y en este video les voy a comentar mi opinión sobre la serie. Les voy a decir que literalmente la acabo de terminar hace unos minutos, anoté algunas cosas porque la serie sí está, digamos que un poco compleja de asimilar cuando ya llegas hasta el final. Vamos a hablar con algunos spoilers, entonces si no han visto la serie les recomiendo que la vean primero y luego regresen a este video. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que son las cosas que sí me gustaron de Dark y luego con una que otra cosita, algunos detalles que no me cuadraron. Pero eso lo vamos a dejar al final porque en verdad son muy poquitos. Entonces comenzamos con lo que, con lo bueno, con lo pum, de frente. Los efectos especiales, muy buenos. O sea, ya sabemos de por sí que esta serie alemana se caracteriza por tener unos efectos muy, muy, muy buenos. De verdad son increíbles. O sea, tú los ves y dices, man, yo siento que estoy ahí. O sea, no hay forma que eso sea falso. Sabemos que lo son, que son efectos totalmente hechos a computadora y obviamente ya hechos por la producción, etcétera, etcétera. Pero los efectos especiales que le ponen al momento de que salen los rayos para formar lo que es la materia oscura y para que viajen en el tiempo, cuando hay pequeñas lucecitas. Todos los efectos especiales son muy, muy buenos. Hasta podemos decir que en sí, el mismo, lo que son los vestuarios, son acorde a la época, acorde al tema que están tocando, acorde a lo que quieren desarrollar en ese momento. Por ejemplo, la piel de lo que es Adán se nota tan real que te quedas en plan de man. O sea, así es. O sea, así se ve en la vida real. Entonces, check para los efectos especiales. Una cosa que también rescato tanto de la primera, la segunda y la tercera temporada de Dark es que en sí el amor juega un papel muy, muy importante aquí, un papel totalmente vital. Por ejemplo, tanto tenemos varios personajes que hicieron hasta lo imposible por salvar a las personas que amaban. Tenemos a Tannhaus, que creó todo el tema del origen para salvar a su hijo, a su nuera y a su nieta. Tenemos también a Miquel, que se suicidó para salvar a su hijo. También tenemos a Catarina, que luchó por salvar a su esposo. A Jonas, que hizo hasta lo imposible por salvar al amor de su vida. Y a la genia Claudia, que hizo absolutamente todo, movió hilos, todo, para salvar a su hija Regina. Entonces, el amor juega un papel vital en estas temporadas y es algo que resalta muchísimo en todas las temporadas de Dark. Luego, lo que es el desarrollo de los personajes. Les puedo decir que si Dark tiene muy buen desarrollo de personaje, tanto en la primera temporada como en la segunda, de verdad te llegas a encariñar con los personajes porque te los presentan cada uno. Comienzan desde un punto en el que tú no conoces absolutamente nada de los personajes y comienzan como en un punto medio. Y luego te van presentando todo lo que tienes que conocer de ellos para que puedas entender bien la trama, para que te puedas encariñar con esos personajes o para que puedas tener alguna sensación o sentimiento con esos personajes. Puede ser odio, puede ser amor, puede ser risa, puede ser llanto, puede que te guste, puede que no, etcétera, etcétera. Pero de verdad, desarrolla los personajes para que el espectador crea un vínculo con esos personajes y pueda disfrutar mucho más la trama. Y en la tercera, les puedo decir que también pasa, a pesar de que se tocan diversos temas por en la tercera, se tocan temas de lo que son los viajes en el tiempo, los mundos paralelos, que el destino, que el no destino, etcétera, etcétera. De verdad que se dan el tiempo para desarrollar a los personajes, para que tú puedas conocer las historias, tanto de los personajes del mundo del que ya conocemos, que es el mundo de Jonas, como los personajes del otro mundo, que es el segundo mundo. Y también, de alguna forma, te llegan a presentar también a los personajes del tercer mundo, o de lo que sea el mundo original, porque sí hay un mundo original. Entonces, sí se dan el tiempo de poder desarrollar a esos personajes. Luego, lo que es el desarrollo de la trama, también, como les dije, tocan varios puntos ya mencionados anteriormente. Entonces, sí se dan el tiempo de poder desarrollar estas tramas, que son tramas que tienen mucho en común, pero que a la vez se tienen que tomar el tiempo para que se desarrolle cada una de ellas, porque son complejas. Los viajes en el tiempo, los mundos paralelos, digamos, lo que son las muertes, la vida, el destino, si existo o no, etcétera, etcétera, son temas difíciles, que Dark lo supo llevar por un camino totalmente increíble, que tanto el espectador, si de verdad prestó atención y sabe ver cada detalle, porque todos los detalles en Dark son importantes, de verdad va a entender la trama. Yo la entendí, mi hermana también la entendió. Y entonces las personas que me rodean también la entendieron. Sé que hay gente que no la entendió, pero les recomiendo que lo vuelvan a ver viendo cada detalle. Son totalmente importantes. Pero la trama la desarrollaron muy bien. O sea, siento que de verdad abarcaron todo lo que tenían que abarcar. Vieron los puntos que en la primera y en la segunda les había faltado por abarcar. Entonces lo vieron y lo pusieron en la tercera. Y de verdad desarrollaron esos temas de manera asombrosa. En una temporada, en ocho capítulos, desarrollaron así, increíble. O sea, las tramas, de verdad me gustó mucho cómo abarcaron esas tramas. Cómo cada personaje se metía en la trama, cómo le daba su chispita, su aporte, su detalle. Y pam, hacía que la trama tenga sentido y puedas entenderla, porque son difíciles de entender. El final, puedo decirles que cuando terminan de ver Dark, se quedan como, todo tiene sentido. O sea, todo tiene sentido. Porque, digamos, desde la primera hasta la tercera temporada te comienzan a poner situaciones. Por ejemplo, el tema de los lazos familiares. El tema de que uno es hermano con otro, pero que el tío, que el sobrino es el supuesto abuelo. Y que él mismo, y que tú misma puedes ser tu tía, abuela, que no sé qué. Todo eso, de verdad que se te hace totalmente fantasioso. Y dices, man, eso no pasa aquí, porque no sé qué, no sé cuánto. Me estoy confundiendo, creo que se están yendo por las ramas. Parece que no la van a terminar. Y el final, de verdad que cierra todo eso. Y dices, man, ahora tiene tanto sentido todo lo que, todo el enredo que estaba pasando aquí. En el final tiene todo el sentido del mundo. De verdad, dices, no puedo creer. O sea, es totalmente obvio que todo este enredo estaba pasando. Porque obviamente pasó una confusión, hubo un error en la matriz. Y todo este enredo se comenzó a provocar. Y todos eran hermanos de todos, y tíos, y no sé cuánto, no sé cuánto. Y al final, obviamente, era un error. Se solucionó eso. Y te das cuenta que ahí es donde está el sentido. Donde está tal cual. No sé cómo podré explicarlo, pero cuando terminas de verlo, dices, wow. O sea, te ilumina la mente. Y dices, sí, ya tiene sentido. O sea, en el mundo original no pasa eso. Porque obviamente es totalmente un error. Un enredo ahí, un nido gigante. Y en el mundo original dices, como, man, ya. O sea, acá todo es normal. O sea, todo es relativamente lo usual, ¿no? Donde una persona tiene su abuela, que no es ella misma. O una persona tiene su tío, abuelo, que no es el mismo, o su no sé qué. Entonces, como que tiene mucho más sentido, porque es el mundo original. Donde ahí no está el error en la matriz, donde ahí no están todos los enredos. Entonces, de verdad que Dark sí le da ese cierre totalmente a esos círculos. A esas etapas que había le da un muy buen cierre. Y también abarca muy bien lo que son los tiempos. De verdad. O sea, yo pensé que me iba a confundir con tanto tiempo que había. Y los abarca muy, muy bien. Desde 2019 se pasa a 2050. Y luego 2050 se pasa a 1986. 1986, 1986, 1990, 20, 1920, no sé cuántas. De verdad que los abarca muy bien. Y de alguna manera, o puede ser porque hay una saturación del color. O porque hay menos saturación. O porque la paleta es diferente. O porque el estilo. O porque el clima. No sé qué. Hay algo que te va a ayudar a identificar. Para que tú sepas en qué tiempo están. En qué año están hablando del final. Les puedo decir que sí. Me he hecho la pregunta. ¿Es un buen final? ¿Es un más final? Escucho un montón de comentarios. No quise indagar mucho. Quería hacerlo desde mi punto de vista tal cual. Mío. Y es un final que merece la serie. Sí. Totalmente digno de dar. Siento que es un final justo, bien merecido, completo. Cierra lo que son todos los círculos que abrieron. Cierran las tramas. Al espectador lo deja impactado. Lo deja de una manera en la que dices. Wow. La volvería a ver. Y sobre todo deja que el espectador pueda entender todo lo que ha pasado en Dark. Eso sí. Obviamente hay que prestar mucha atención como en cualquier otra serie. Pero de verdad que cierra todos esos aspectos. Todos los temas que tocó se cierran con el final. Y es un final que de verdad vale la pena. Y te deja totalmente como. Wow. En mi caso me dejó con nostalgia porque siento que de verdad voy a goce ver series. Yo no gozo mucho ver las series porque se van a ser totalmente larguísimas. Pero siento que Dark le dio totalmente al clavo. Supo en qué momento iniciar. Y supo en qué momento parar. Dijeron. No fue como que. Ah. Dark has tenido mucho éxito en tales países. Hay que seguirla con nueve temporadas más. No. Dijeron. Vamos a hacer tal, tal, tal. La serie para desarrollar tantos temas necesita tres temporadas. Sí, sí. Bien. Hacemos tres temporadas. Por más que tenga popularidad nos quedamos en tres temporadas. Me gustó que supieran dónde parar. Me gustó que abarcaron todos los temas que ellos necesitaran para poder desarrollar un buen tema principal. Y supieron cerrar cada detalle que tocaron. Me encantó. Un buen final. Con mucha nostalgia. Y estoy feliz de haberla terminado. De verdad fue increíble. Esa espera de sentir todo lo que iba a pasar fue asombroso. Digo, está entre mi top tres de mis series favoritas. De verdad, dentro del top tres. Ahora, por lo que es el lado negativo. Que sí tiene uno que otro detalle. El primero es que... Eso yo lo había notado desde la primera temporada. Pero en la tercera es donde se nota mucho, mucho más. Es que es un poco lenta. No sé si son los encuadres que le dan que hacen que tengan mucha duración. O porque en sí hacen que los encuadres no tengan tanto movimiento de los elementos internos. O etcétera, etcétera. Pero hay algo que hace... O puede ser el mismo estilo. Digamos, no sé si sea así. No he visto otra serie alemana. Pero puede ser el estilo alemán. No lo sé. Pero hacen que la trama se alargue. Entonces, terminan desarrollándola bien, concisa. O sea, la desarrollan bien, pero hacen que se alarguen. Por ejemplo, podrían hacer que en 15 segundos te digan tal, 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 tal. Y no, ellos hacen que en 15 segundos te digan tal, y tal, y tal. Entonces, al espectador... Yo sé que fácil tal vez es una estrategia para mantener al espectador. ¿Cómo que va a pasar? No sé qué. Pero en mi caso fue como... Ya, o sea, dime qué va a pasar. ¿Por qué te quedas tanto tiempo callado? Así, ¿entienden? Entonces, siento que en sí la alargaron mucho. Hicieron que las tramas se alarguen hasta el final. Y al final es donde tú recién decías como... Ah, ya lo dijo. Por fin lo dijo. Cuando lo pudo haber dicho al comienzo, no. Lo dijo por fin. Ya, bueno, ya lo dijo. Siento que en esa parte como que sí. Algo pasó ahí que a mi parecer se hizo lenta la tercera temporada. Aunque sea el primer. Y hasta podría decir que hasta el tercer capítulo es lenta. El desarrollo en la trama es lenta. Me hubiera gustado que la aceleren un poquito más para que así puedas, digamos, agarrarle el hilo mucho más rápido. Pero es buena. Sí es buena. Pero un poquito lenta. Otra cosa que también me pareció como un poco de... Uf, así fue. Es que piensen que los espectadores de Porcilla sabemos absolutamente todo. Porque hay personajes, por ejemplo, como Adán, como Claudia, como la misma Eva, que saben lo que va a pasar. O sea, en sus cabezas tienen todo el conocimiento que necesitan saber, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Claudia, el personaje es totalmente sabio. O sea, ha pasado por tanto que sabe mucho. Y no se lo dicen a los otros personajes. Entonces, nosotros no podemos enterarnos. Como espectadores no nos enteramos. Entonces, lo que sí me hubiera gustado es que a esos personajes que tenían el conocimiento que necesitábamos para entender más de serio, para entender qué es lo que va a pasar, esos personajes, por ejemplo, Adán, como ya les dije, Eva, Claudia, se lo explicaran a otros personajes para que los espectadores pudiéramos entender y tener ese conocimiento también en nuestras manos. Otra cosa también es que por el hecho de que desarrollan tantas tramas y tratan de darle un tiempo adecuado a cada trama y a cada detalle que comentan, etcétera, etcétera, hacen que no te encariñes tanto con los personajes en la tercera. A ver, me explico. Como desarrollan en sí la trama 1, la trama 2, la trama 3, etcétera, y todas esas tramas ayudan a que la trama principal se pueda desarrollar, tienen que darle énfasis a cada una de esas tramas. Entonces, digamos, es como que en la primera y la segunda tuviste todo el tiempo para acomodarte a los personajes, para encariñarte con ellos, y en la tercera es como que ya te los lanzas y dices, ya te encariñes con ellos, ahora necesitamos desarrollar muchos más tramas para cerrar bien lo que es la serie. Y obviamente lo entiendo porque tienen que desarrollar lo que son los nuevos personajes que han entrado, también tienen que desarrollar el nuevo mundo o lo que es el segundo mundo, también tienen que desarrollar lo que es el mundo original, los personajes de cada una de estos mundos, los viajes en el tiempo, mucho más, o sea, ya ir a un borde más, no solo lo que nos explicaron en la primera y la segunda, sino ir mucho más allá, y por obvias razones también lo que son los mundos paralelos, etcétera. Y entiendo, pero hace que con los personajes no sintonices tanto, no empates tanto en la tercera. Pero eso sí, en el final mueres, o sea, ahí es donde salen todos los sentimientos que tenías con ellos en la primera y segunda temporada, donde está ahí ya, lloré, o sea, de verdad que lloré. Y también otra cosa, y que no lo veo como un detalle, creo que ya depende de cada persona, es que puede que la gente sí se llegue a enredar mucho con lo que son los lazos familiares. Siento que ya todos eran familia de todos, o sea, ya, o sea, tú mismo podrías ser tu super tío abuelo, tu tartaro, no sé qué, y tu mamá podría ser tu tartarán, tu nieta, la no sé qué. Entonces, siento que eso también, si no le prestas atención, puede, y estoy segura que te va a confundir un montón, lo mejor es tener un papel a la mano, anotar cosas, o prestar mucho, mucho, ponerle mucho ojo a cada detalle, porque les digo, cada detalle es totalmente importante. En la tercera temporada, yo veía algo y decía, man, eso tiene sentido, porque esa persona dejó eso ahí, y en la segunda temporada vimos como la otra persona recogió eso que estaba ahí. Entonces, totalmente, la trama es para confundirte, pero tienes que estar totalmente atento para que puedas entender, y mucho más lo que son los lazos familiares, que te dejan como, ya, demasiada familia, pero así es. Y la pregunta final, ¿la volvería a ver? ¿Me gustó? Les digo que sí me gustó, sí la volvería a ver. Se me hace una serie increíble. Como les dije, supieron en qué momento parar y decir, listo. Dark necesita tantas temporadas para completar nuestro objetivo con la serie, etc. Ahí queda. Y quedó. Me gustó que la hayan cerrado bien, que hayan abarcado bien los temas, que le hayan dado el tiempo a los temas. Y sí, tuvo uno que otro detalle que siento que pudieron haberlo pulido mejor, pero de ahí es increíble. La fotografía que maneja Dark es muy buena. Los actores, asombrosos. Los escenarios, no hay forma. Y la trama, muy, muy buena trama. A Dark le doy, sin miedo, le podría dar un 9.8 hasta casi un 10. Entonces, es una serie increíble. Se las recomiendo. Vayan a verla. No hay, pierden esa serie. De verdad, de verdad es asombrosa. Se las recomiendo. Es de mis favoritas. Y nada, Dark está disponible en Netflix. Una serie 10 de 10. Increíble. Vayan a verla. Y no se olviden que se vale soñar. Si puedes soñar, lo puedes hacerlo. Si no me equivoco, el letrero está por atrás. Y nada, vayan por sus sueños. Abajito, en la caja de comentarios, les dejo lo que son los links para mi Instagram, que es el de aquí, que es IvanaRilo06. Para mi otro Instagram, que es mi proyecto de ley oficial, también se los dejo por aquí. Hacemos lo que son noticias de cine, de televisión, de entretenimiento, de series, de Netflix, de streaming, plataformas online, etcétera, etcétera. Todo lo que es entretenimiento, la industria. Entonces, nada, les mando un súper abrazo. Vean Dark. Vale la pena. De verdad, es increíble. Y nada, les mando un súper beso y adiós.